Le danzaron a los astros, a la luna, a las estrellas, al sol. Recorrieron las calles de Tuxtla. Es la mayordomía que continúa con este legendario carnaval. Y en esta danza se relata un poco la historia del cosmos, porque los personajes centrales, que es la niña, la Kandú, la Langadú, representa a la luna. Lleva una corona con cuatro espejos, que representa las cuatro fases lunares. Y bueno, el personaje del Kisuyete Aviado, que es el Apapodetze, creemos que representa el sol, porque para los prehispánicos la pluma de Guacamaya era la epifanía del sol como tal. Entonces es el sol y la luna que están danzando en una danza de equilibrio. Las dos fuerzas se unen, las dos fuerzas buscan el equilibrio mediante un ritual que sucede en la danza. Y las viejas de carnaval de Suyeche son de alguna manera distractoras. También pueden representar a las estrellas. No hay precisión sobre los años que lleva realizándose esta danza, que da pauta también al ciclo agrícola soque. Lo cierto es que hoy está más viva que nunca. Por lo menos la danza tiene sus 120 años, 150 años, pero seguramente tiene más. Bailan por las calles de Tuxla, recobran su espacio y van por las calles entre los carros, buscando las casas donde veneran a los santos. Ahí les dan cobijo y los atienden. Les dan pozol, la bebida típica de Chiapas. También les dan su traguito, una copita. Y para aguantar la jornada, les dan comida. Visitan por día hasta 30 viviendas, donde en agradecimiento bailan frente al altar familiar. Danzaron el primer día de carnaval, el domingo. También el lunes en honor a San José. Y este martes, el último, por la Virgen de la Soledad. Este miércoles de cenizas es cuando, de acuerdo a sus creencias, el mundo recobre el orden. Ahorita para nosotros el mundo está en desorden. O sea, nosotros estamos, de alguna manera, como decía Luisito, está el mundo invertido. Entonces nos manchamos, jugamos. O sea, salimos fuera de la cotidianidad. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.